Música Hola amigos de Cocinando al Gusto En esta ocasión si me escuchan mi voz Me encuentro un poco mal de gripa Por eso voy a preparar una receta Que es un rico caldo de pollo Miren apenas lo compre ahorita Esta carne es fresca Y pues aquí miren Compre esto Pechuga, pierna Y la señora me dijo Me regalo estas cabecitas Si ustedes no les gusta Pues pueden cortarle la cabeza Y nada mas echarle esto Dijo te voy a regalar esto Con esto sale el caldo riquísimo Y si yo creo que si Aquí lo tenemos todavía lo vamos a lavar Porque esta recién comprada Por este lado tenemos la verdura Que vamos a ocupar Repollo, zanahoria, calabacita Cilantro y chayote También vamos a ocupar media cebolla Para ponerla aquí A cocer con el pollo Y sal al gusto Ahorita les voy a mostrar Como va a estar ya lavada ¡Suscríbete! Miren como ven ya tenemos aquí el pollo bien lavado Ahora vamos a agregar agua La necesaria Y la cebolla Y sal al gusto Vamos a poner a cocer Por unos Una hora Y ya después vamos a agregar la verdura Ahorita cuando ya esté casi listo Para agregar la verdura Les vamos a enseñar Vamos a llevarla a cocer A fuego medio ¡Suscríbete! Miren ya tenemos aquí la verdura lista Lo que vamos a hacer es que la vamos a lavar muy bien lavadita Para después de que pase la hora agregarla También vamos a ocupar un jitomate Pero eso ya va a ser casi al final Ahorita les voy a mostrar para que va a ser el jitomate Bueno ya está listo aquí nuestra carne Ahora vamos a agregar la verdura Después de que pasen 20 minutos De que ya esté hirviendo la carne con la verdura Vamos a moler un jitomate en la licuadora Y vamos a agregar también aquí Por lo pronto vamos a dejar que pasen los 20 minutos Hay que tapar la olla Miren Y ahorita vamos a mostrarles lo demás Ya agregué el jitomate molido Ahora vamos a dejar que hierva por media hora más Miren el jitomate es para que le dé un color Algo rojito Que no nos quede tan blanco el caldo Ya probamos de sal y está perfecto Si a ustedes lo prueban y les hace falta sal Pues pueden agregar más Y ahorita vamos a servir y a comer Porque ahí me siento algo mal de la gripilla Ya ven que es bien mal sentirse así Pero un caldo es muy bueno Ahorita vamos a mostrarles como nos queda Vamos a volver a poner la tapa Como ven ya estuvo listo nuestro caldo Más o menos tardó en estar dos horas Porque esta carne no es dura Es muy suave Y yo como me comprenderán Espero que me entiendan No tengo nada de hambre Ganas de comer tortillas Por eso es que en esta ocasión Pues voy a acompañar así mi caldo solito Porque cuando uno está enfermo de la gripa Ahí no, no La verdad que no le caen las tortillas Pero el caldo Si me va a caer muy bien Dejen y lo pruebo Está muy calientito Muy bueno Espero que preparen esta receta Les guste Y me den sus comentarios Esto es todo amigos de Cocinando al Gusto Nos vemos hasta la próxima